Me cansé de rogarle, no sé decirle que yo sin ella de pena muero. Te lo quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero. Yo sentí perdido, te perdía en un abismo, trozo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo calista, pero aquellos mariachis me hicieron llorar. Me cansé de rogarle, no sé decirle que yo sin ella de pena muero. Me cansé de rogarle, no sé decirle que yo sin ella de pena muero. Me cansé de rogarle, no sé decirle que yo sin ella de pena muero. Cuando vio mi triste...